Que no es silencio Alguien se levanta, otro viene a buscar Y ya trae algo que no busco y espero Que no es silencio Que no es silencio Las existen lugares se vuelvan de mí Toda mi cabeza está llena Que no es silencio Que no es silencio Que no es silencio Que no es silencio Yo te digo que no es silencio Si no solo hay miedo, no haré nada más Siento un buen silencio Andando solo para disfrutar Y ya no hay nada más que hablar Oye mi corazón En la luna baja el camisón Abaños en un charquito con jabón Ya en la luna baja en tobogán Revoliendo su sangrilla de zanfra Quien apenas está con una carita de bambú Se la lleva a su kiu Vamos por dios Ya en la luna viene pal aquí A robar un pisante en un jardín Ya en la luna viene por allí Y 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 ya en la luna viene por allí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!